Tal parece que la calma ha llegado a la vida del exfutbolista Salvador Cabañas, quien recientemente viajó a Chiapas con motivo de su segundo homenaje. A su llegada a Tuxtla Gutiérrez, se le vio con más disposición, más sereno y lúcido que en ocasiones anteriores. Aseguró que ya está divorciado totalmente de María Alonso, su ex esposa, quien lo dejó por su abogado y quien cobraba las entrevistas sobre su vida en 50 mil dólares cada una, pues sostenía que no tenía dinero. Esta vez, los gastos corrieron a cargo del gobierno del estado de Chiapas, además de que se aprovechó su visita para hacer promocionales de turismo. Recordemos que Salvador Cabañas tuvo un incidente el 25 de enero de 2010 pues la madrugada de ese día recibió un disparo en el centro nocturno, Barbar. La Procuraduría de Justicia del DF logró por medio de la grabación de una cámara de seguridad, identificar como el atacante a José Jorge Valderas Garza, alias, el JJ, quien se dio a la fuga utilizando entre otras identidades, la del modelo Paulo César Quevedo. Mililitros.